En el tema de política, Santiago Peña y Pedro Aliana desarrollaron una muy apretada agenda de dos días en el departamento de Cordillera, mantuvieron reuniones con la dirigencia y con pobladores de la zona, pero además participaron de encuentros organizados por los jóvenes, así como por los oleros, ceramistas y empresarios del transporte que con su trabajo mueven la economía de la Cordillera. Porque muchas veces nos dejamos confundir por lo que nos dicen los medios de comunicación. Cuando de repente algunas campañitas de la ANR nunca más nos ponemos y nos cuestionamos, ¿será que el partido es la opción? ¿Será que el partido es lo mejor? Yo le garantizo, no solamente que es la mejor opción, es la única opción. Cuidado con probar la alternativa de caer. Cuidado con pensar que hay otra opción, que no me importa porque mejor lo que fulano pierda, porque él no me saludó, él no me habló, él no me dio lo que yo le pedí. Eso es yo. Y el pueblo, y la gente. Yo le garantizo que vamos a trabajar, yo voy a trabajar incansablemente. Para hacer un mejor trabajo, para que este joven de 44 años pueda nutrirse de la experiencia, de todos los que han estado antes que yo. Y que podamos hacer mejor, y que pueda haber más mujeres en política, que haya más jóvenes. Pero también reconozcamos el valor de la experiencia. ¿Para qué? Para ser mejor. El 30 de abril tenemos que hacer mejor, el 30 de abril tenemos que tener la mayor victoria en la historia del Partido Colorado acá en Cacupé, acá en el departamento de la cordillera. Adelante, mi querido amigo, adelante, dirigente del departamento de la cordillera, hasta la victoria final. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Partido Colorado!